¿Con qué pensamiento de poder pueden trabajarlos Virgo o escuchar sobre todo en estos momentos? O decirlo y vamos a ver, Virgo, este puesto pensamiento de poder en estos momentos, equilibro mi lado masculino con mi lado femenino. Mi parte masculina y mi parte femenina están en perfecto equilibrio y armonía, estoy en paz y todo va bien. Bueno, pues digamos que estáis en un momento de mucho equilibrio, sobre todo intentar equilibrar esas dos partes, porque todas las personas tenemos parte de esa energía femenina y esa energía masculina también. Y digamos que ahora mismo pues ese equilibrio y armonía están en paz en estos momentos, que todo va bien. Sobre todo estáis guardando digamos ahí un equilibrio entre estas dos energías también o también podéis decir también este pensamiento de poder si lo necesitáis en estos momentos. También para equilibrar esas partes, esas dos partes fuertes de energía que todos los seres humanos tenemos también, lo femenino y lo masculino. Y a veces pues cuando impera más la una que la otra, pues es un también un descontrol, digamos. Que eso también son los pensamientos de poder, pensamiento de poder masculino y el pensamiento de poder femenino que está tanto en el hombre como en la mujer. Gracias por este pensamiento de poder.